una vez más incline su rostro conmigo vamos a ponernos en las manos de nuestro dios bendito padre celestial te damos muchas gracias una vez más señor porque tú eres el dador de la vida tú que lo conoces todo sabes todo lo que tenemos necesidad en esta hora señor en el nombre de tu amado hijo jesucristo nuestro salvador nuestro maestro a través de tu espíritu santo señor en esta hora disierne señor nuestra vida también señor que tú quieres hablar a nuestro corazón quieres enseñarnos quieres seguir mostrándonos el camino señor y en esta hora señor queremos encomendarnos en tus preciosas manos la palabra que me permites compartir con mis hermanos es un trato también especial para mi vida señor y juntos recibir señor de este alimento y de esta instrucción divina que restaura que habla dice tu palabra que redargulle que instruye que nos guía señor y también nos alimenta señor abre nuestro entendimiento señor y nos ponemos en tus preciosas manos y en esta hora señor sabemos que el alimento señor será esa respuesta cada día nuestra vida que no nada más se quede como un conocimiento sino que también lo podamos aplicar señor en nuestro corazón honrándote y glorificándote siempre señor en el nombre de cristo jesús nuestro salvador amén amén gracias al señor pues tenemos esta encomienda dios a través de este tiempo que nos da ciertamente a veces hay mucha gente que quiero decirle que no lo valora porque tenemos aún una oportunidad maravillosa a través de la instrucción que es esta serie el ministerio de la oración la instrucción que dios nos está dando para que podamos cada día saber cómo hablar con dios y a través de estos de estos miércoles cuando nos llamaba nuestro hermano nuestro pastor nuestro hermano guillermo la semana pasada a ver el testimonio de lo que dios ha hecho en nuestro ser y yo le compartía de manera personal que no importa los años que tengamos en el conocimiento de la palabra de dios dios siempre quiere enseñarnos algo importante y al mismo tiempo quiere que lo vivamos y vivir el ministerio de la oración no es cualquier cosa esta obra que el señor nos ha permitido es vital para nuestro ser el título que yo le quiero compartir en esta hora de esta serie es esa parte de la oración y diga conmigo la oración prioridad necesaria dígalo fuerte otra vez la oración prioridad necesaria si nosotros sabemos que para el cristiano la palabra es importante muy importante ¿está de acuerdo conmigo? la oración no es menos importante es esa parte vital le vuelvo a repetir donde hoy en día la importancia y la prioridad que en el tiempo que nos ha tocado vivir y no nada más sabemos que no nada más en este tiempo sino siempre Dios Dios ha hablado a sus hijos con amor ha tenido misericordia y desde el antiguo tiempo nos hemos dado cuenta como Dios al amar a su pueblo y aún viendo la mano de Dios que hacía el pueblo de Dios que hacía su pueblo se apartaba endurecía su corazón se revelaba y aún siendo confrontado quería seguir viviendo en el pecado y este tiempo que nos ha tocado vivir no es la excepción porque se está cumpliendo su palabra también Cristo en esa transformación en la que hemos de ser todos llevados hoy nos permite el Señor saber que porque el amor de muchos se ha enfriado a donde se ha venido la humanidad en sí a un caos a un grito de angustia a un clamor pero se han apartado de Dios y los cristianos los hijos de Dios también hay que reconocer que sobre todas las cosas debemos de tomar muy en cuenta hermanos la importancia de la oración y que esa importancia de la oración es algo que necesitamos tomar en cuenta y darnos cuenta también siempre al confrontarnos con la palabra de Dios nos hacemos yo me hago un examen aparte del cuestionario que nos dan que siempre nos pregunta nuestro hermano Guillermo ¿cuántos ya contestaron el examen? el cuestionario pero se han dado cuenta que mientras lo contestan al mismo tiempo están pasando cosas y circunstancias en tu vida donde Dios te está instruyendo de una manera real quiere decirle que para otros solamente contestaron el cuestionario y lo contestaron y así se quedó ahí se quedó guardado otra vez en tu Biblia o tal vez en el cuaderno te lo tienes o ahí en tu laptop pero aquí viene el examen hermanos donde el llamado de Dios a nuestra vida es de verdad saber que la decisión importante que debemos de tomar constantemente es si es la oración una prioridad en nuestra vida y al hablar de la prioridad es necesario saber que el orden de Dios la importancia de Dios no es acerca de tus necesidades di conmigo mis necesidades porque tenemos necesidades ¿sí o no? pero es lo que Dios necesita mostrarnos primero para entender por esto en esta circunstancia ¿qué es la prioridad? ¿qué es una prioridad? viene de una palabra priaori quiero mencionarlo en cuanto al diccionario bíblico que indica o afecta la determinación en tu vida en cualquier asunto donde decides qué es lo más importante o qué es lo primero para ti se habla de una prioridad también como la ventaja o preferencia que podemos tener de las cosas ¿cuántas veces ustedes se han dado cuenta por ejemplo allá afuera cuando va a ser el famoso viernes negro ¿qué pasa con la gente? ¿sí saben lo que es el viernes negro ¿verdad? no es algo diabólico ¿verdad? la gente quiere comprar la mejor oferta ¿y qué hace la gente? esa es su prioridad ¿y qué hace? no importa que se pase ahí dos, tres días día y noche antes de que abran esa noche de especial manera la tienda para poder obtener lo que quiere ¿cuál era su prioridad? obtener eso ¿verdad? desde eso hasta por ejemplo en las leyes actuales que vivimos ¿es un privilegio tener una licencia en este país para manejar aquí en el estado de California? ¿o un privilegio? ¿te dan preferencia? ¿qué pasa si tú teniendo ya tu licencia vas por una calle y aunque no esté una luz de alto o algunas líneas y ves que una persona está en una esquina y se va a cruzar ¿qué haces? tienes que bajar porque es una ley y darle la prioridad a la persona la preferencia a pasar aunque en algunos de nuestros países no es así ¿verdad? que a pesar de las leyes no importa cuál sea la prioridad que por ley existe importa mi prioridad ¿si o no? no se diga para las cosas de Dios el pasaje que vamos a leer a continuación para establecer la palabra de Dios nos lleva a entender algo muy importante lo que Jesús mismo hizo para darnos ese ejemplo y testimonio y abra su Biblia por favor conmigo ahí en el Evangelio San Mateo en el capítulo número 26 el versículo 36 en delante vamos a ir leyendo poco a poco hasta el 42 pero solamente empezamos en el 36 ¿lo tiene? dice así entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad al hablar de prioridades este pasaje hermanos nos lleva a entender la prioridad y la necesidad de Jesús mismo y nos está dando un ejemplo un testimonio si o no al verlo poco a poco nos está mostrando también la necesidad de una oración constante cuántos volvemos hasta repetir juntos y con seguridad necesito de la oración constantemente ya que siempre enfrentamos circunstancias en nuestra vida si o no tenemos que atravesarlas por supuesto es un proceso de la vida del cristiano es un proceso en el que atravesamos pruebas circunstancias en el que en el orden de Dios nos muestra cuáles son sus prioridades las prioridades de Dios que son de Dios para nuestras vidas y le mencionaba que en el tiempo de hoy se ha acentuado aún más más y nos está tocando vivir algo muy importante pues la lucha está fuerte y los hijos de Dios los que somos cristianos siempre estamos luchando con una naturaleza que se llama carnal que a veces es la que quiere la prioridad ¿si o no? ¿está de acuerdo? ¿entendemos esto? probablemente estás pensando y dices bueno hermano este no entiendo si estoy pasando una prueba si estoy pasando a través de un proceso pero esto es precisamente lo más importante que tengo que entender en mi vida lo que dice Dios para nuestra vida no está simplemente es que estemos bueno es parte natural y esto me tocó vivir y lo tengo que vivir no es que aún más Dios está haciendo en su voluntad su propósito de mostrarnos quién es Él y por qué estamos aquí cuál es el proceso de Dios que a través de tu vida en medio de tu corazón esté siempre esa prioridad de la oración porque Dios de todas maneras siempre nos va a dar la salida la respuesta ¿si o no? ¿toda la gente ora? algunos podemos decir que no todos pero algunos sí ¿los malos oran? sí los buenos también oran pero los hijos de Dios aún debemos de orar más el Señor Jesús estaba a punto de pasar la prueba más importante el proceso de parte de Dios en su vida para que en esta tierra se cumpliera el propósito y nuestra lectura de Mateo 26 del versículo 36 en donde siempre si ustedes se dan cuenta Marcos y Lucas también para hacer algo histórico siempre se reunía con sus discípulos en ese lugar compartían juntos Dios trataba con ellos con Jesús mismo y lo más importante siempre había bendición porque por eso se reunían ahí pero esta era la última noche que iban a pasar juntos y a lo mejor usted está diciendo ya sé para dónde voy ya dónde va el hermano pero permítame que detenga su pensamiento donde quiera que vaya porque el lugar que Dios nos llama es precisamente ahí con el Señor Jesús en el Getsemaní se reunía con sus discípulos y en este momento especial se tomaba la última oportunidad de reunión y el último tiempo con sus discípulos para enfrentar el propósito de Dios con el que venía dice el versículo 36 entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos siéntese aquí entrando que voy ahí y oro ¿qué significa el Getsemaní? el huerto de la oración algunos han cantado ciertamente pero en el arameo sí tiene un significado especial es esa prensa ese lugar de estar en presión constante donde de alguna manera se decía que había un huerto de olivos y que ahí mismo había unas cosas que apretaban los olivos para poder sacar el aceite así es de que llegó el momento en que el Señor Jesús estuvo bajo presión ¿cuántos están bajo presión en esta hora? yo creo que muchos de diferentes formas pero ahí frecuentemente el Señor Jesús iba y se reunía precisamente para que en esa última noche después de la Pascua sabía que iba a ser intenso lo que el día de mañana iba a enfrentar de ahí que la importancia de la oración ¿por qué los cristianos debemos de estar orando? ¿por qué debe de ser nuestra prioridad? lo más importante en nuestra vida que a veces quiero decirles y honestamente no es nuestra prioridad yo sé que para algunos sí para otros no ¿cuántos de verdad cuando se nos ha dicho antes de salir esta mañana de verdad doblaste tu rodilla y dijiste Señor encomiendo mi día a ti se nos pasó el tiempo lo pensamos pero íbamos corriendo y decían Señor perdóname estoy y en tu nombre sí lo reconocemos pero para el cristiano debe de ser constante para el que es hijo de Dios debe tener aquello que le apure como una prioridad porque evita ¿sabes que evita? el sufrimiento y a pesar de la prueba de la lucha Dios salvaguarda tu corazón no hace mucho hemos estado en diferentes necesidades importantes con nuestra familia misma con hermanos de la iglesia donde vemos bajo qué presión están en ese instante me decía un hermano al ir a visitar a orar por su hijo decía mi hijo abre los ojos en esa cama y otras veces lo he podido ayudar y él ha salido ileso de un accidente pero este accidente que le acaba de pasar abre sus ojos como diciéndome sácame de aquí pero yo no ni puedo sacarlo no puedo ni mover un dedo y estaba sufriendo en su corazón porque no podía hacer nada pero aquí que nos encontramos la semana pasada les compartíamos que fuimos a orar por nuestro hermano Jesús Álvarez que está en una agonía física muy fuerte y la hermana que nos compartía y que seguimos orando por ella y su familia el hermano todavía está vivo hermano pero solamente Dios sabe cuándo se lo va a llevar 30 años de su matrimonio y está la hermana bajo presión su familia bajo presión te pones a imaginar lo que están sucediendo pasando y nos damos cuenta que la oración hasta el último momento de nuestra vida es lo más importante para un cristiano porque cuando estábamos orando por él y nos compartieron su hermano Guillermo su esposa que estuvieron con él también de sus siguientes días después algunas de estas hermanas que también lo visitó vimos el testimonio grande que Dios está haciendo a través de la oración y por el cumplimiento de su palabra que Dios está con ella ¿sabe qué dice ella? ¿qué dice? te lo dijo a ti yo sé me lo dijo a mí hermano yo no sé que mi cuerpo físico no sé que es mi esposo estoy viviendo después de 30 años esta circunstancia pero Dios me ha dicho yo estoy en control y me siento bien estoy tranquila ¿no es una respuesta de parte de Dios a través de la oración? toda circunstancia que vivimos hermano como el Señor Jesús lo mostraba ahí ahí en el Gesemaní en ese lugar de presión donde su alma la tuya la mía lo que estemos viviendo está siendo tal vez exprimida donde se está sacando lo que necesita salir pero al mismo tiempo sanando lo que necesita ser sanado las circunstancias que vivió nuestro Señor Jesucristo marcaron la diferencia para que dentro de lo que enfrentaba dígame si él tenía la necesidad de pasar por eso por supuesto que no porque él no había hecho nada el sufrimiento aún más grande de lo que estaba viviendo o atravesando en ese momento está enseñándonos como él mismo al enfrentar esa circunstancia en su carne principalmente en esa lucha que tenemos tú y yo todos los días enfrentó y confrontó a sí mismo lo que tenía que ser necesario y que dijo voy a ir ahí a orar él nos enseña y confronta que la prioridad para su vida era saber que el proceso que tenía que cumplirse era solamente porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo un ejerito para que todo aquel que en él cree y tenga vida eterna hoy estamos aquí para descubrir si está siendo un hábito en nuestra vida al decir soy cristiano o está siendo una realidad en mi vida al decir Cristo vive en mí y quiero hacer su voluntad estaba llevando el peso del pecado ¿si o no? estaba llevando todo todo lo que tú y yo a hoy cuando le hemos dicho Señor perdóname por gracia somos salvos y habitando en la deidad de nuestro Dios lo más pero lo más difícil para él era saber que iba a haber un momento en el que se iba a apartar del Padre pero él dijo someto a mi humanidad y vengo a ti Señor y volviendo a nuestra escritura dice el versículo 37 y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó ¿qué dice ahí? versículo 37 ¿qué comenzó a pasar en Cristo ahí en ese momento en Jesús? entristecerse y angustiarse bien poquito en una gran manera yo creo que no fue de un día para otro porque desde que empezó su ministerio llevando la palabra de Dios cumpliendo la voluntad de Dios el Padre y haciendo lo que Dios le envió a hacer estaba viendo como muchos solo le seguían por lo que él les iba a dar aquí en la tierra y muy pocos por lo que ellos querían recibir de una vida eterna estaba tan triste que sí o no cuando te sientes triste angustiado y vamos a ver un poquito más adelante bueno ¿qué significa estar triste? ¿qué significa la angustia? dice que la angustia el diccionario de la lengua española habla acerca de una aflicción una ansiedad aquel temor que te oprime y que de una manera tan precisa te aprieta y la situación empieza a ser tan apurada que ya no sabes qué hacer y empieza lo que conocemos en muchas situaciones en nuestra vida que es que te deprimes y que te lleva a una ansiedad tan grande difícil que después dices ¿qué voy a hacer? ¿sí o no? ¿qué está pasando? un dolor un sufrimiento que para muchos es estrechez es fuerte circunstancias en nuestra vida que estemos pasando hoy hermanos significa que Dios está tratando contigo y debemos estar viendo cuál es la prioridad mire el domingo estaba allá atrás con nuestro hermano Saúl y se está transmitiendo este mensaje a muchos yo le traje una petición a nuestro hermano Guillermo para orar pero estábamos orando por las peticiones hubo una mujer que probablemente está escuchando este tema también donde mientras estaba hablando de esa llenura del Espíritu Santo de Dios aquella mujer dijo pastor ore por mí porque tengo ansiedad angustia y ya no puedo caminar no sé cuántos leyeron en la página cuando busque ahí está pues no nada más nos esperamos por la nota y que ahora aquí arriba estábamos orando por ella y alguien ya le contestó es Cristo tu salvador ¿dónde te estás reuniendo? y también alguien le contestó dándole testimonio que cuando también damos testimonio también la prueba viene para mí mismo y viene y viene la prueba para darle la respuesta ¿a quién? a Dios así es de que ese aprieto esa situación donde la ansiedad llega en algún momento de mi vida y usted me pueda decir que no pero creo que todos aquí hemos pasado por una circunstancia difícil donde decimos ya no puedo donde a veces aún como cristianos y teniendo esta seguridad decimos Señor mejor llévame pero luego viene Dios y te dice yo estoy contigo y si Dios es contigo ¿quién contra ti? porque la vida de quien es y cuando el cristiano es triste saber que hay algunos cristianos que han tomado su vida y prefieren acabar su vida en vez de enfrentar las circunstancias quiero decirles que para otros también no es la misma prioridad porque cuando se nos llama a orar de repente nos quedamos muy pasivos y como si nada sucediese sin darnos cuenta que nuestra alma gime dice su palabra con gemidos indecibles Señor te necesito ¿cuántos necesitamos de Dios en esta hora? así es de que cuando el Señor nos muestra en esta prioridad esa angustia esa tristeza él lo estuvo viviendo por tiempo pero llegó ahí en esa tristeza en esa angustia de gran manera que entonces Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte ahí dice el versículo 38 pero aún así les dijo después de caminar con el apóstol Pedro y los hijos los dos hijos de Zebedeo ¿qué les dijo a esos dos? quédense aquí y que hagan duérmense ahí quédense tranquilos que todo está en control una palabra clave una palabra clave quédense aquí pero velen y velen conmigo ¿qué significa la palabra velar? ya la hemos estado escuchando estar alerta estar atento que cuando viene la voz de Dios nuestra alma aún en medio de la tristeza de la prueba y aunque sintamos la muerte digamos Señor tú estás conmigo mire yo apreté yo tomé la mano de mi hermano Jesús y cuando estábamos orando solamente le dije hermano tú sabes que Cristo está en tu corazón y tienes una seguridad de verle si te lleva hoy no necesité decirle dime sí o no me apretó tan fuerte que no me soltó claro ha menguado su cuerpo físico pero dentro de él está esperando el tiempo de Dios ahora este es un tiempo donde sabemos que todos vamos a llegar a ese momento sí o no y la oración ¿ha terminado? yo creo que no yo creo que aunque él no pueda hablar sigue clamando al Señor diciéndole Señor gracias nos daba testimonio aquí están mis padres mi mamá acaba de perder a una de sus hermanas bueno no perder porque ha ganado el reino en la gloria de Dios como ser querido pues nos duele que parte de esta tierra sí o no pero a veces decimos Señor quiero ir contigo y cantamos allá en el cielo allá en el cielo y luego viene ese momento de la prueba y no nos queremos no Señor bueno ¿quieres ir con el Señor o no quieres ir con el Señor? sea que vivamos o que muramos ¿de quién somos? aún cuando el cuerpo físico ahí estaba sufriendo mi tía después de una oración que compartía con nosotros decía la gloria de Dios me rodea y para mí esa es una gran bendición para ti yo te la comparto yo no estuve ahí pero esto es constante el velar el estar tranquilos el estar seguros la lucha que vivimos día con día es con esta carne di conmigo porque no nos está hablando a nadie más dime está hablando a mí no, no no hay muchas voces seguro dígalo fuerte me está hablando a mí en medio de la angustia en medio del dolor en medio de la enfermedad todo eso está bien pero está hablando con tus actitudes también la carne está hablando con tu carácter también y dice aquí que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse esa agonía hermanos que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor de la muerte física sino por esa asociación de la muerte del pecado esa naturaleza sin mancha tembló en esa perspectiva y dice segunda de corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y no valoramos a veces eso muy importante hermano cuáles son las angustias que estás viviendo cuáles son las circunstancias en tu vida las que estás atravesando yo sé que no son cualquier cosa porque a veces puedo decir hermano usted no sabe yo lo sé porque también he atravesado circunstancias y por eso queremos estar orando porque si Dios quiere que tomemos esta prioridad quiere salvaguardar nuestra vida hasta que nos llame a su presencia sabemos la definición de la oración se nos ha dicho una y otra vez que es la oración no es hablar con Dios no es esa comunicación con Dios esa relación debe de ser constante con nuestro creador hermano el que hizo y ha hecho todas las cosas en el que hoy por hoy y quiero decirle que en esta manera impersonal de la que Dios ha dispuesto para que tú y yo escuchemos hoy y recordemos una y otra vez que las leyes no lo limitan y en esa expresión de operación nos permite decir yo soy tu padre a través de su hijo Jesucristo porque si no fuese así tú y yo estaríamos ya muertos por la justicia eficaz del amor de Cristo en esa en esa lucha fuerte de lo que enfrentó al entristecerse hasta la muerte él actúa de la manera que él quiere hermano él sabe el propósito que ya tiene para nuestras vidas tú lo sabes tú sabes el propósito de Dios para tu vida y él puede darnos el consejo más importante y influencia nuestro corazón para que entendamos su voluntad las oraciones y las respuestas que Dios pueda darnos hermanas hermanos están incluidas en su plan precioso por su amor maravilloso para contigo conmigo porque la principal promesa es que él no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedamos al arrepentimiento dice así la palabra de Dios verdad así es de que la oración que surge del corazón humano aún en medio de la angustia clama a Dios y le dice señor ten de mí de misericordia y sólo admite aquellas peticiones que están hechas de una manera íntegra porque aunque todos oran mire me acaban en los hemos cuántos han seguido orando o nada más cuando dijo el pastor cuántos han seguido orando por nuestros hermanos en Venezuela de verdad miren nos acaban de mandar un audio donde no lo están sacando en las noticias pero están con un grito de angustia de dolor a través de este medio les pedimos su apoyo su ayuda para que nos ayuden hay muchos que están muriendo están enfrentando circunstancias difíciles está bien Venezuela no soy egoísta pero ahorita se escucha una voz de angustia en el corazón tuyo y el mío donde Dios está dispuesto a escuchar y si de acuerdo a su voluntad él te oye él puede darte la respuesta dice que al corazón impío el cual quiere acercarse a él dice Proverbios 15 29 Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos y cuando se nos hablaba de la oración eficaz cuando se acuerda ahí en el libro a ver Efesios 5 16 y 17 ¿verdad? porque la oración del justo puede mucho el que aparta su oído para no oír de Dios o la ley de Dios su oración también es abominable así es de que Dios escucha pero lo ignora ¿si o no? él escucha más el clamor de aquel que busca con justicia su reino la actitud de rebelión hermanos está constantemente en nuestra vida y está expuesta es ahí que tú y yo debemos de implorarle perdón a Dios y en esa oración poder encontrar una comunión a través de su hijo incluye como hoy Señor estar cerca de ti que al levantar mis manos confiese con acción de gracias y mi petición esté delante del Padre yo recuerdo aquella primera escritura que mencionó nuestro hermano en el libro de Neemías cuando después de que el pueblo de Dios vio como los muros fueron destruidos Neemías ¿qué hizo? capítulo 1 versículo 3 de Neemías aquellos que quedaron de la cautividad en la provincia estaban en gran mal y afrenta se lo leo anótelo si quieres del versículo 4 al 11 y el muro de Jerusalén que estaba derribado y sus puestas quemadas a fuego dice el versículo 4 de Neemías 1 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días ¿qué más hizo? Neemías y dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos para exponer esa petición ¿cuál era la prioridad para Neemías? ¿su necesidad personal? ¿o lo que estaba sucediendo? vemos muchas oraciones hermanos donde la prioridad no es mi necesidad dice su palabra claramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas todas las demás cosas vendrán por añadidura ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? es saber qué estamos haciendo hoy hermano ¿qué hizo Daniel? cuando vio el rostro de Dios al buscarlo en oración en ruego en ayuno en ceniza dice el capítulo 9 versículo 4 oró a Dios a Jehová Dios e hizo confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tus mandamientos él no nada más habló por él dijo hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas dice el versículo 6 no te hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra a veces nosotros mismos no estamos dispuestos a pagar el precio por nadie o no queremos orar pero gracias a Dios hermano que ha iniciado aún más y no por este tiempo desde que inició esta serie sino que Dios ha traído a esta casa aquí en casa adoración Fontana a buscar de la presencia de Dios van a venir las pruebas pero que tenemos que hacer los hijos de Dios Señor hemos pecado contra ti no hemos escuchado tu voz que Dios quiere traer en su pueblo hoy hermano romper con todas estas ataduras y unirse en oración yo recuerdo en una ocasión cuando se empezaron los tiempos de oración mire llegó un momento que yo estaba dispuesto me encargaron esa misión pero no me encargaron esa misión porque ahora tengo que no hermano es un peso importante y les decía a los servidores con los que participamos los esperamos ahí a la oración a las 12 pero así ha pasado en todos los tiempos porque platicando con algunos hermanos y viendo otros testimonios cuando se nos llama la oración todos estamos ahí los primeros días y miren vamos para arriba y amén Dios no está vencido y luego para abajo después de unos días llegó un momento que llegué una mañana y yo estaba a punto de decirle al pastor no pues no viene nadie yo ya me voy mi esposa y yo llegamos juntos y llora mejor me hubiera quedado en mi casa otra media hora viendo el fútbol o tomándome otro cafecito ¿sabe que Dios me dijo en ese momento? no porque si es contigo con el que quiero tratar aquí quédate es personal algunos lo toman como una obligación sabemos que son los tiempos si va arriba abajo Dios no quiere saber eso Dios quiere que entendamos una prioridad si se llama casa de oración ¿cómo debe ser nuestra vida? en una oración constante sabiendo que mi hermana mi hermano a los que nos rodean están pasando por circunstancias difíciles llorando intercediendo unos por los otros un día me hizo una pregunta una hermana de esos días que estábamos así y dice hermano ¿qué no es que los servidores tienen que estar aquí? y yo le contesto no, no hermana es que no nada más es para los servidores usted está aquí y le participé lo que Dios me dijo es que Dios quiere tratar con nosotros quiero orar vamos a orar y bueno no que esté aquí mi papá mi mamá que ha sido un testimonio para nuestras vidas verlos como a pesar del tiempo ¿podemos dejar de orar? los he visto a ellos orando ahí en su cama y compartiendo con nosotros seguimos orando y es un ministerio que no termina a mis suegros los encontré juntos el otro día y no nos despertaron pero yo escuchaba que estaban platicando pero allá afuerita del jardín tenemos una sillita y estaban los dos sentados estaban tomados de la mano y dije estaban platicando pero luego cuando me asomaron la ventana y eran como a las siete y media yo les dije que se paraban tarde por ahí no íbamos a ir a trabajar estaban tomados de la mano y estaban orando juntos derramando sus lágrimas es un ministerio que no termina pero que tiene una prioridad donde nada dice la palabra de Dios en Filipenses 4.6 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción por lo que estés pasando le dije a una amistad que estimamos mucho le dije me compartió me dijo me siento muy mal me duele todo mi cuerpo no sé qué va a pasar le digo si te digo que te quiero mucho se te quita el dolor y de repente Dios me dijo pero se me pasó decirle pero si te digo que Cristo te ama se te quita el dolor porque Él nos ama sobre todas las cosas y nos da paz a través de la circunstancia y nos permite esa oración ese derramamiento del corazón como lo hizo el Creador y nos responde conforme a nuestro corazón conforme a sus bendiciones hermano si hay circunstancias que en medio de nuestro cuerpo físico no es por tu falta de fe no es por tu falta de seguridad es que Dios quiere principalmente mostrar su gloria y solamente diga Señor aquí estoy en medio del dolor de la lucha de la angustia di conmigo heme aquí Señor hemos cometido errores muchos pero Dios está aquí hermano nos hemos sentido desolados en muchas ocasiones pero Dios es fiel le dijo Ezequiel así ha dicho Jehová el Señor aún seré solicitado por la casa de Israel a pesar de su rebelión a pesar de su pecado pero aún les dijo voy a multiplicar a los hombres como se multiplican los rebaños a veces el mensaje está cortado a la mitad si hemos escuchado cuando nos dicen pedid y se os dará dice Mateo 7 7 buscad y hallaréis llamad y se abrirá y todo aquel que pide recibe y el que busca le haya y el que le llama se le abrirá amén pero no se queda es solamente la mitad del mensaje es la vida del espíritu de oración permanente prioritaria en tu vida para que estemos en comunión constante no importa lo que estás pasando Jehová escucha toda oración sincera di conmigo sincera y tiene compasión de todos nosotros dice Salmo 65 2 tú oyes la oración a ti vendrá toda carne las iniquidades prevalecerán contra mí más nuestras rebeliones tú las perdonarás al hablar de la prioridad de nuestro Dios es que estemos a cuentas con él ya te pusiste a cuentas no necesitamos estar en el lecho del dolor o tal vez en un hospital para que digas ay señor ahora si me tengo que poner a cuentas no sabemos si en este mismo instante Dios viene por su iglesia y estás a cuentas con él y te vas con él y cantamos yo no me quedo me voy con él que hemos hecho hermanos o que hemos dejado de hacer ahí donde estamos el darnos cuenta de que hay mucho de lo que tenemos de que arrepentirnos hermano de verdad que al mismo tiempo nos lleva a ponernos a cuentas con él y nuestro señor jesucristo hablando claramente nos llama en esa alerta sabiendo como él mismo se humilló y les dijo venid velad estemos atentos estemos alertas y fue más adelante y lo hizo y que hizo el señor jesús que dice el versículo 38 jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte velad conmigo y yendo versículo 39 poco adelante que hizo a ver vuelva su escritura ahí en mateo ábralo conmigo mateo 26 39 yendo un poco adelante se postró sobre su rostro o sea que él podía hacer lo que él quería si o no era el hijo de dios y que significa postrarse y aún más sobre su rostro someter su carne de tal manera que estaba tratando con su propio carácter a pesar de las circunstancias mostrándote a ti y a mí lo que debemos de hacer humillándonos postrándonos sobre nuestro rostro significa que va más allá de doblar tus rodillas físicamente o poner tu cara físicamente en el suelo hermano deje de decirle que el significado es así sometiendo la carne no solamente es pensar que debo decir o señor perdóname digo muchas malas palabras tengo malos pensamientos observo mal las cosas estoy causando división perdóname señor por lo que hablo mis pensamientos la lujuria no hermanos no nada más es eso es más también agregando a esto llevar a observar tu actitud tu carácter tus acciones que te llevan a pecar contra Dios que nos llevan a dudar de lo que Dios hace porque a veces oramos yo una vez lo descubrí así y me lo hizo ver un hermano me dijo no ores así hermano hermano es que le pedimos a Dios su voluntad y decimos señor si es tu voluntad su voluntad es sanarte su voluntad es rescatarte solo es el tiempo de Dios y que aprendas porque tal vez no ha sido la prioridad en tu vida es la prioridad para el cristiano incluso en este país para muchos cristianos de ahí que luego a veces nos dicen ya se está pasando del tiempo cuando nuestra prioridad es estar en la presencia del Señor sin importarnos nada de ahí que ver como Dios tiene misericordia empieza a tratar con tu carácter con tus actitudes está tratando conmigo hermano también no lo crea pues ahí es a donde vemos como Dios quiere santificar a su pueblo porque Dios quiere un pueblo santo dígalo conmigo santo Dios viene por una iglesia sin mancha sin arruga pero a veces algunos lo ven como extremismo religiosidad oh no ya ya se están volviendo muy legalistas nos debemos no nos engañemos a nosotros mismos dice la palabra del Señor hace tiempo compartía un testimonio y porque le digo que es empieza en mí empieza en ti hay un canto especial no lo voy a cantar que compartía con nuestros hermanos en uno de nuestros hermanos en una ocasión y donde el autor expresaba en estas en esta letra el reconocer la necesidad de libertad hoy quiere Dios traer libertad a nuestra vida hermano y por qué quiere traer libertad porque quiere traer la unidad en él porque hay un solo cuerpo muchos miembros pero un solo cuerpo y quién es la cabeza de quién es la obra sólo tenemos que hacer su voluntad y él expresaba el tener la necesidad de una libertad a través del perdón y recibir la plenitud de la salvación y aún más de la libertad de lo que estaba sucediendo en su vida porque esa libertad sabes que Dios en medio de esa libertad trae protección por eso nos salvaguarda a veces no te das cuenta pero podía haber sucedido un accidente Dios guardó tu vida salvaguardó incluso la vida de los que iban contigo aún en un avión o donde si Dios te quiere llevar en medio de un avión pero Dios te llevó te trajo y salvaguardó no nos damos cuenta cuántas cosas Dios nos vibra desde lo físico hasta lo espiritual porque el enemigo de nuestras almas se anda como león rugiente buscando cómo destruir cómo traer división quitar la protección pero cuando estamos cara a cara con Dios hermanos tenemos en ese acuerdo que ponernos así con el Señor solo le voy a leer estas líneas de este canto tal vez algunos lo escuchan el título dice perdón te ruego mi Señor si fui motivo de dolor o Cristo si por mi causa el débil tropezó si en tus caminos caminar no quise dijo perdón te ruego mi Señor y Dios si vana y sutil mi palabra ha sido y al que vivía en su lodor dejé no me condenes por mis pecados perdón te ruego mi Señor y Dios y expresó en el coro diciendo escucha oh Dios mi confesión humilde líbrame de tentación sutil conserva siempre mi alma en tu regazo perdón te ruego mi Señor y Dios cuántas veces hemos sido motivo de dolor hermano saben que a veces decimos que somos cristianos pero debo nuestras palabras hieren a otros sin darnos cuenta ofendimos y no es que aquella persona fuera muy sensible o como dicen por ahí era una ollita de tonalá que se raja por cualquier cosa pero fue motivo de tropiezo y no fuimos por esa alma que aunque no era mi culpa o mi responsabilidad tal vez aquel paso significaba la salvación para su vida cuántos hemos sido motivo también que por causa de nuestros caminos que hemos decidido tomar y no es el camino del Señor han sucedido circunstancias difíciles pero en el amor y la misericordia de Dios Dios está ahí y te ha puesto a ti y a mí para ser la prioridad en oración nuestras palabras lo que vivimos lo que no hemos hecho porque a veces Dios nos ha dicho que debemos de hacer y no lo hacemos sin embargo nos defendemos atacamos argumentamos pero Dios que lo conoce todo conoce nuestro corazón ¿qué le dijo aquel hombre? que incluso le dieron una bofetada le dijo defiéndete ¿qué le dijo? a ver haz conmigo ponle la otra y aún siendo tu enemigo y lo llevas una milla ayudándolo y te pide llevar la otra siete ¿lo llevas? no señor pues tú trata con él porque yo no si eres cristiano hijo de Dios tienes que llevarlo ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? no solamente siete sino hasta ¿qué? dijiste así dice ¿verdad? no me condenes tú por mis pecados perdón te ruego mi señor Dios nunca podemos terminar ¿verdad? si alguna vez no tienes absolutamente nada que dar a Dios hermano siempre puedes sembrar en la vida de otras personas la fe la seguridad la confianza que aún cuando tú sientas el dolor la lucha tú confrontas con el hermano la hermana tu hijo tu hija ¿no lo haces así por tu hijo o por tu hija? a pesar de como suelen suceder las cosas ¿cuánto más nuestro padre celestial? ¿qué efecto tiene este tiempo la oración hermanos? la oración que toma como prioridad en nuestra vida darle una respuesta no al pastor porque desde niño entona un canto que dice no es el hermano ni la hermana ni el pastor sino yo que necesito una oración prioritaria constante la prioridad necesaria hay palabras que se intercambian pero la palabra de salvación significa sanidad toda enfermedad toda angustia toda debilidad se convierte en habilidad y todo pecado se convierte en libertad ¿nos ha perdonado el Señor? ¿quiénes somos nosotros para juzgar? aún su gracia se extiende y aún dice su palabra que al débil le da fuerza ¿si o no? cuando las personas elevan esta clase de oración como prioridad son sanadas mientras oran y Jesús también dijo seremos perdonados mientras perdonamos y esa es la principal sanidad Mateo 6 14 si ustedes perdonan a otros el mal que les se ha hecho Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes pero si ustedes no perdonan a los demás tampoco su Padre los perdonará a ustedes miren hablando del carácter somos muy fáciles y perdónenme que se lo diga somos muy fáciles de hablar y creemos tener la razón pero la razón es de Dios la respuesta viene de Dios y cuando está Dios el amor Dios perfecto lo cubre y quita pecado experimentamos el amor mientras amamos y bendecimos o también mientras luchamos y vemos como esa lucha se es ardua y difícil no voy a terminar hoy Dios nos muestra que la prioridad de la oración que es constante para los hijos de Dios no empieza nada más en nuestra mente y se quedan ahí sino que nuestro corazón se convierte en una realidad y a pesar de las circunstancias como creyentes como hijos de Dios firmes mi confesión humilde está aquí Señor perdón te ruego ¿quieres ser sanado por Dios? ¿hay cosas que Dios quiere sanar en esta hora? ¿se fijó como Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de este pueblo? aquí quiere Dios que doblemos rodilla y sea nuestra prioridad permanente así es de que lo invito que venga aquí al frente conmigo a pesar de cualquier circunstancia todo aquello que confesemos nuestras faltas al Señor en público o personales Dios los tome y la efectividad de la oración hermanos puede mucho en el que es justo ¿cuántos hemos sido justificados? ¿cuántos hemos sido en esta manera en especial de una manera tan especial Dios tomando con seriedad esto tu vida y la mía se humillan ante él al mismo tiempo Dios y empieza la sanidad ¿desde dónde? desde dentro ¿quieres venir aquí al frente? por eso está aquí este altar yo quisiera invitarlos a todos nadie se queda en su lugar nuestros hermanos de la alabanza van a entonar un canto van a entonar un canto especial pero yo te invito a que vengamos juntos hermano y veamos que la oración prioridad prioritaria importante de nuestro Dios va a producir milagros y no es un privilegio que es solamente para algunos los apóstoles los pastores es para todos aquellos hermanos todos aquellos que creen y si quieres dobla tu rodilla ven vamos a doblar nuestras rodillas vamos a venir a este altar y vamos a decirle Señor aquí está mi vida ¿por qué quieres que oremos Señor? yo sé que el tiempo corre pero nuestro corazón está dispuesto a decirle al Señor Señor toma mi vida toma mi corazón toma mi necesidad tú conoces Señor lo que hay en mí queremos estar contigo Señor en una unidad dispuestos y que al escuchar tu voz hoy Señor extiendas tu mano de misericordia transformame Señor cámbiame conforme a tu voluntad mientras estás escuchando el canto dile Señor aquí está mi vida tú 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 tú